Mami, no te hagas la loca, yo te lo voy a ver Yo sé que te gustó el número, te hice enloquecer Ven, te hizo, lo dejaste llevar Así que mami, no te hagas la loca, yo te lo voy a ver Yo sé que te gustó el número, te hice enloquecer Ven, te hizo, lo dejaste llevar Es que tú eres bipolar Por eso me enamora más Una noche nomás Después no me digas nada Cada vez yo te hago mails, la pasamos bien Me tratando de vestadores, la Mercedes Escuchamos tu voz de amor Porque ya la paso a cada uno One show, one show Que me tienes como loco, mami La iglesia, ando arriba de ferro Y me gustó suyo, nena con vista panoramí Vista panoramí De montones panamera Papá se deja esperar Y el amor que estoy esperando con la pelada El color me acelera El color me acelera Ay, el amor, ven y apagarse Mami, no te hagas la loca, yo te lo voy a ver Yo sé que te gustó el número, te hice enloquecer Vente, solo dejaste llevar Es que tú eres bipolar Se me enamora más Una noche nomás Después no me digas nada Tú subimos, no esperes que te desvistas Mujer de revistas Amor a primera vista Mami, no sigas positivas Arriba Yo te hago mails, la pasamos bien Me tratando de vestadores, la Mercedes Escuchamos tu voz de amor Porque ya la paso a dos One shoot, one shoot Que me tienen como loco, mami Y la yushinando arriba de Ferrari Me gustó suyo, nena con vista panoramí Vista panoramí Y dime si tú quieres que te mostré No te hagas la loca, te busco la Porsche Dime si tú quieres a las 5.12 A las 5.12, a las 5.12 Dándote Y yo a la noche Nena, tú estás arreglándote Te busco a las 2.12 Dime qué me pasa buscándome ¿Por qué no conoces? 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 Si tú quieres que esto te roce Ya tú estás arreglar ¿Por qué no conoces? ¿Por qué no conoces? Uuuuh 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 Ay Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Mm From Manoli Yo lo controle Lewis Summers